¿Qué es la conciencia? Te lo voy a poner más fácil Tú ahora mismo estás hablando desde la conciencia porque tú no puedes hablar desde otra cosa que no sea la conciencia El problema es que tú te crees que tú estás hablando desde ti Porque lo que sea que yo esté diciendo tiene que salir de esa fuente Si no soy el hacedor Pues porque se hace esa diferencia, hablar desde la conciencia O no, hablar desde la conciencia Claro, es el juego de palabras que utilizamos cuando la mente trata de identificarle a todo un personaje ¿Entiendes? O sea, es simple porque al final de cuentas, mira que simple es Lo único que hay es conciencia Para hacerlo le puedes llamar Dios, le puedes llamar lo que sea Si lo único que hay es mente, Dios, amor Si eso es lo único que hay, ¿verdad? Entonces todo tiene que provenir de ahí, de alguna forma Pues entonces la simpleza de todo esto es que si nosotros somos parte de lo único que hay Y ese único que hay se expresa a través de cada uno de nosotros Y nosotros no somos, no soy el hacedor Simplemente yo veo lo que ocurre a través de mí Pues entonces no puedo no estar hablando desde la conciencia ¿Pero por qué entonces se nos cuenta? No, porque la realidad es que el televisor está mostrando un poco amor Está mostrando... El televisor está mostrando una imagen Una imagen que el televisor no juzga ¿Entiendes? Si el televisor pensase como nosotros pensamos Se sentiría mal cada vez que ponen una película de terror Y dicen, yo no quiero que esta película se presente O se sentiría bien cuando hay una comedia Pero, a lo que vamos con esto Y reconozco lo difícil que esto puede ser en un principio Porque nosotros somos los que estamos juzgando Bueno, malo, correcto, incorrecto Pero aquí no se te está diciendo que digas Ay, todo es como es, no pasa nada Esto, lo que se está diciendo es que Cualquier interpretación que tú haces Sobre bueno, malo, correcto, incorrecto A quien te afectes a ti No afecta al escenario La guerra va a seguir igual No va a cambiar porque tú digas esto es malo El problema es que quien carga el miedo y la ira Eres tú por esa interpretación Sin embargo, hay una parte de ti que te dice Simplemente te estás creyendo una historia Te estás creyendo un sueño Te estás creyendo una mentira Y no pasa nada Pero si tú me permites que yo te la enseñe Como yo la veo Por lo menos lo que se radica Es el juicio que se le está haciendo a eso Y por consiguiente estás en paz con ella Por lo tanto, yo no estoy diciendo Que, por ejemplo, yo he visto Yo he visto tres robos Desde que yo estoy aquí en Barcelona Dos en el metro y uno en un Burger King Tres robos Y hoy cuando yo estaba en el metro Un hombre y una mujer Creo que era, no sé qué idiomas estaban hablando Pero él discutiéndole en el tren Como tú no tienes una idea Y está viendo esa rabia Y ella como que tratando de apaciguarlo Era como ese tipo de relación De drama pasivo-agresivo Y esto que si lo otro Y él sale gritando Y sale para el otro tren Y ella se queda en esta esquina Y él sale de nuevo gritando De ayer para acá Y ella vuelve a ser Por un drama increíble Y a mí, yo estaba observando Que se estaba moviendo Tú sabes lo que yo estaba observando En ese momento Esto es un escenario que forma parte de mí Vamos a mirar aquí Porque fácilmente yo puedo poner Toda la atención en el escenario Y yo lo que hice fue en ese momento O lo que la vida a través de mí Eligió hacer, por así decirlo Yo atender que se me estaba moviendo Y perdonar Porque lo que estoy viendo es Qué sistema de pensamientos estoy eligiendo Sin darme cuenta ¿Ves cómo estamos utilizando un juego de palabras? Porque ahora digo que estoy eligiendo Cuando estamos diciendo que la elección tiene Por eso es que tenemos que ser No podemos engancharlo mucho en eso Estoy experimentando movimiento Ok, vamos a mirar eso Atiendo el movimiento Eso es todo lo que tengo que hacer No tengo que hacer nada con el escenario El escenario hará lo que tendrá que hacer Yo lo único que sé es que yo tengo que entender Qué está ocurriendo aquí Porque ese escenario Si forma parte de la misma conciencia De la cual yo formo parte de De alguna forma Lo he puesto ahí ¿Entiendes? No soy culpable de lo que está ocurriendo Pero sí soy consciente De que somos parte de lo mismo Y entonces puedo utilizar el escenario No para arreglar la escena Pero para unificarme en mí mismo Para reconocer que solo el amor es real Ayer, cuando yo me fui en tren Para, por la mañana Para, para, para Gélida Habían, yo estaba sentado en la escalera En Plaza Cataluña Y habían tres chicos Hablando no sé qué idioma era Que se veían que tenía un aspecto Bueno, no sé cómo decírtelo Pero no un aspecto Que tú te sientes cómodo Por así decirlo Y yo me di cuenta Que a mí se estaba moviendo algo Porque yo tenía La mochila y el ordenador Y todas esas cosas Y ya la mente entra En la posibilidad De lo que puede tener lugar Eso es miedo Eso son memorias Que se están generando Y lo único que tengo que hacer Es, no Perdonar Estar ahí, presente Y observar Lo que el personaje yo hacía Y lo que hizo fue Se queda ahí Cuando me monto en el tren Yo veo que ellos No es que me digan Que me estén siguiendo a mí Simplemente se dio Que yo estaba prácticamente Porque yo me voy En esta dirección Y están caminando Ellos Yo voy a entrar En una de las puertas Pero la puerta está No me deje entrar La puerta de ese tren Me muevo a la otra Ellos entraron en esta Y yo me quedo ahí Entonces yo estaba leyendo Una de las lecciones del curso Porque me sentí inclinado Porque estaba asustado Algo en mí se estaba moviendo Y no sé Simplemente es lo que Estaba teniendo lugar Y yo simplemente Volviendo A poner en práctica El perdón Y esto fue algo Que ocurrió No estoy dando crédito De nada Pero mira que curioso Como yo siento Que de alguna forma La vida muy amorosamente Me atiende Me pasan por el frente Dos de ellos Se meten en el baño Y yo estoy Estoy un poquito Como inquieto Salen dos dedos Del baño Llegan dos policías Se meten en el baño Se quedan Y se quedan En mi vagón Hasta que yo me bajo A estas helidades Es como decir Ok, el Espíritu Santo De alguna forma Me está apoyando Me está diciendo Tranquilo Ok, no pasa nada Pero Pero Esto es muy importante Esto es lo más importante De todo Lo que yo estoy percibiendo Es separación Y miedo Porque yo estoy Viéndolos a ellos Como algo separado De mí Como algo ajeno A mí Con intereses Separados Que yo Y aunque quizá La actitud De algunas personas Sea la de robar No digo que ellos Hayan hecho eso O fuesen a hacer eso Aunque los policías Lo sacaron En la próxima No sé cuál es su actitud Ellos quieren lo mismo Que yo quiero también Solo que pasa Es que ellos Utilizan unos medios Diferentes De los que yo utilizaría Entonces Ahí es donde Se integra esta enseñanza Porque ahí es donde Yo puedo mirar El miedo que estoy sintiendo Cómo se lo proyecto A ciertas imágenes Porque obviamente Generan ciertas memorias Y ahí es donde Yo profundizo Para pedir Ayuda Enséñame Señor A ver esto De otra manera Enséñame a ver A tu santo Hijo Inocente No importa Porque si yo No lo puedo ver Al inocente No me puedo ver Inocente Entonces volviendo Un poquito a la pregunta Para ya cerrar esto Porque yo tengo un tren Que tengo que agarrar Para Gélida A esto es a lo que voy Si todo forma parte de ti Si todos somos parte de lo mismo El objetivo es integrar la mente Para saber que soy amor No separarla Y esta es la parte difícil Lo reconozco Pero esta es la parte tediosa Esa imagen está teniendo lugar Para ponerme en contacto En cómo yo me percibo Separado de todo De mi fuente Yo no estoy diciendo Que yo justifico El comportamiento de esa persona No En lo absoluto No estoy hablando de eso Pero hasta que yo no pueda verlo A él Libre de pecado No voy a poderme ver a mí Libre de pecado Y esa es la motivación Para hacer este trabajo Ahí está la trampa Yo nunca voy a poder Experimentar el amor Que hay en mí Si todavía no puedo Percibirte a ti En amor perfecto No importa lo que hagas Entonces ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que yo realmente deseo? Si deseo recordar Que soy amor Entonces yo necesito Una mentalidad Que me enseña A ver eso Porque desde la mente Ego No lo puedo ver De otra manera Pero desde la mente De lo que realmente soy Esa madre que está en el oído Que le está diciendo al niño Mi amor Todo está bien Ahí es donde traigo la atención Porque al final de cuentas Yo lo que estoy haciendo Es mirando todos los diferentes Aspectos de mi mente Todos los diferentes colores Para que de alguna forma Ese olvido Que aparentó tener lugar De lo que realmente soy Pueda ser restaurado Y reconocer que soy amor Entonces Desde esa perspectiva Es que puedo percibir Un mundo perdonado Un mundo perdonado No significa un mundo Donde no ver esas cosas Este es un mundo dual Y en la dualidad Si tienes lo de arriba Tienes que tenerlo de abajo No hay otra manera Pero hay una forma De mirarlo todo Donde puedo ver La inocencia En el sentido De que Ese es el guión De que cada uno Está hablando Y volvemos al no hacedor Y de la misma manera Lo que se está moviendo A través de mí Es lo que me está llevando A conectar con una compasión Que desde el sistema De pensamientos Del miedo Es imposible Y mi trabajo Y mi deseo Más profundo Es ser más consciente De esa compasión De ese amor que soy Entonces ahora La simpleza De este proceso Es observar Que tan fácilmente Me distraigo Para volver a traer presencia Y bueno Pues ayer tuve La experiencia Del tren Hoy tuve la experiencia De esta pareja Que estaba ahí En esa discusión Muy fuerte Porque bueno Pues la vida Me está enseñando A ver donde todavía Hay miedo Y claro Yo creo que la acción Tampoco es mala O sea que si A lo mejor ves un No sé El otro día me pasó a mí Que iba con una amiga Un reunión de gente Ahí en el mes Y de repente Mi amiga Yo creo que me lo pensó Salió un tipo De la escalera Y ella le vio Y le hizo así Y le sacó la cartera Una cartera Que la acababa de robar Y la llevaba en la mano Como para sacar el dinero Y ella lo vio Así dijo Tú Le quitó así La cartera Y bueno Consiguió Devolverle a un Chico japonés Con un montón de mal Hecho un lío Que había Allí en las escaleras La documentación De la mirada Del hombre Fue como Pues mira Cerramos Cerramos con esto Rapidito Porque ya La acción Es irrelevante Si la acción Tiene lugar Desde el miedo Si estás dispuesta A adherirte a las consecuencias Es una cosa Si la acción Viene desde el amor Eso pudo haber sido Una acción Desde el amor No lo sabemos ¿Entiendes? Por lo tanto Ahí es donde está La diferencia Y de nuevo Eso es Cada cual tiene su currículo Y esa persona Tiene su currículo Otro el tuyo Y el mío Lo importante es recordar Que hay un aspecto En cada uno de nosotros Al que podemos tomar conciencia De Y ahí es donde queremos Llevar la atención En todo momento Porque esa es la sabiduría Que sabe todo lo que está haciendo Para recordarnos Que lo que es real Es amor Y que no existe Nada que no sea eso Y siempre y cuando Tengamos eso Como nuestro propósito Entonces Todos bienvenidos Porque nos está dando La oportunidad de recordar Y eso es lo que estamos Haciendo aquí Recordarnos